Música Hablamos con muchos soldados que tenemos ahí cerca y nos decían que se habían largado del avión andando el avión venía cuando se aterrizaba después había que largarse ahí nomás y ellos se largaban eso es lo que nos contaban nosotros como experiencia Música Yo estaba en Comodoro Rivadavia en ese momento que nos habían mandado el diario El Chibut con Cachín Romero y con Pablo Drahman y ahí se empezó a sentir el día anterior que podía haber una toma de Malvinas y ahí bueno, nos tocó justo ir pero fuimos los únicos de la provincia después vinieron periodistas de Buenos Aires y en cantidad porque vinieron con un avión o dos todos con periodistas nosotros nos metimos en el avión ese y después nos quedamos ahí pero de guapo nomás porque nos querían bajar porque el lugar era para los periodistas de Buenos Aires Nosotros llegamos ahí y parecía todo normal al principio cuando empezamos a hablar con uno y con otro nos decían que estaba todo bien pero después nos dimos cuenta de que no estaba todo bien los mismos Kelper nos sacaban corriendo a nosotros directamente nos corrían fíjate en la época que estábamos viviendo lo que pasaba era que en ese momento había que decir que sí entonces vos decías sí, ellos te decían que no, estábamos ganando, estábamos ganando y vos vos decías que ganando no estabas ganando nada pero bueno, estábamos ya acostumbrados así y lo que pasa es que para nosotros en esa época fíjate, estamos hablando de 40 años yo tenía 27 años cuando fui para mí era una, para mí, digo en lo personal era una cosa que íbamos a volver mañana pasado otra vez a Malina sin embargo ahí no después se terminó todo ahí Los Kelper no nos querían directamente no nos querían algunos sí, nosotros fuimos por ejemplo a un hotel donde nos íbamos a quedar y nos dijeron que sí, estaba todo y yo no sé inglés, por eso no sé bien, pero Cajín le hablaba y le decían que sí, que nos iban a dar bueno, fue a la media hora por ahí salió el tipo y nos sacó rajando a todos porque no nos quería más tener los argentinos ahí realmente como guerra a guerra no se vio esa noche que pasamos y todo eso pero nos acercábamos a algunos lugares donde había Kelper y nos sacaban corriendo a nosotros no nos querían y bueno, la reacción esa, nosotros llegamos a las 2 de la mañana en un remis desde Comodoro de África el mismo que nos dejó ahí nos alzó otro la mitad de camino y nos trajo hasta acá me acuerdo que serían 5 o 6 rollos los que yo había llevado y por supuesto había que cuidarlos porque si no, 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 no quedaba sin rollos pero bueno, me alcanzó a mí para todo y revelamos entregamos todas las fotos y salió el diario el día 4, creo que es con toda la foto y salió el diario el diario